Era lo que necesitaba para dar, como se dice, un empujoncito nada más. Me agredieron, lo cual me tuvieron incomunicada, lo cual se me hace una injusticia y el policía me acusa de que yo lo agredí. Nada más dice que lleguemos a conciliar. ¿Cómo vamos a conciliar con estas personas? Simplemente lo que queremos es que nos den cuantas claras. Pretendemos apoyar a la ciudadanía que desconoce el hecho de que precisamente al comprar o vender un vehículo hay que verificar que tenga los papeles correctos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto. Nos da mucho gusto iniciar la semana con ustedes un día más en A Quien Corresponda. Mi nombre es Susana Ortega y en ausencia de Jorge Garralda, quien se encuentra en una misión especial, él personalmente les dirá los detalles más adelante. Y bueno, pues a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Vamos a iniciar el día de hoy, es lunes, con Me Vale Grillo. Y hoy nos acompaña parte del equipo, bueno, no parte, somos el equipo de Me Vale Grillo. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buenos días, Ana. Buenos días a todos. Porque el público lo pidió, estamos de regreso. Y Bruno Mesa. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué nos traen el día de hoy, chicos? Pues fíjate, Susi, que hicimos una recopilación. Guardamos este Me Vale Grillo porque nos iban llegando imágenes poco a poco. Así es. Entonces quisimos hacer un colar de todo lo que nos envió la gente. Y el ingeniero aquí presente se tiene una pregunta. Sobre todo habría que preguntarse por qué, cuántos de los accidentes que suceden en nuestras carreteras y caminos federales, Susana, suceden porque precisamente no tenemos cuidado en el modo en el que transportamos las cosas. Porque no mejor vemos este Me Vale Grillo y después lo platicamos. Perfecto, vamos a ver. Me Vale Grillo Bienvenidos una vez más a nuestra popular sección. El objetivo de tan humilde trabajo no solo es que conozcamos y apliquemos los diferentes reglamentos. Lo más importante para nosotros es que predomine el uso del sentido común y la sana convivencia. Pero mire, cuando creemos que poco hemos avanzado, nos topamos con especímenes como estos. Viajeros cuya precaución es nula, cuyo sentido común viaja a toda velocidad y sin frenos, teniendo como destino un lugar incierto. Según los reglamentos, la transportación de equipaje en el toldo del automóvil está permitida, siempre y cuando corresponda al uso personal de cada uno de los pasajeros. El automóvil debe cumplir con especificaciones técnicas para hacerlo. No debe exceder el peso y dimensiones del auto y, por supuesto, ir debidamente amarrado. La pregunta es, querido militante, ¿cree usted que este colchón viaje bien asegurado? ¿O cree que este perrito vaya bien sujeto al asiento? ¿Qué le parece esta silla de ruedas? ¿Será que no pueda caer del vehículo? Y la pregunta del millón, ¿dónde estará la autoridad que regule esta situación? Mientras tanto, queremos invitarlo a que siga junto a nosotros en este viaje. Recorremos todos los caminos necesarios para llegar a un destino seguro, en donde, más allá de las normas y reglamentos, el sentido común y bienestar social conduzca por el buen camino el futuro de este país. ¡Ah! Y deje que Susana Ortega le ponga el cinturón de seguridad. Beba Alegrillo. ¿Qué tal, eh? Pues sí, desafortunadamente, como pudimos ver en las imágenes, pues por lo que alcanzábamos a ver el colchón, estaba muy mal amarrado. Hombre, está a punto de volar. ¡Qué peligro más grande! Y más, viendo que es una pequeña cuerdita, muy delgadita, por cierto, la que está sujetando, como el aire va levantando el colchón, ¿no? En el específico caso de esa camioneta color guinda. Pero no solo eso, la silla de ruedas, vaya, o sea, ¿cuántos peligros no estamos provocando por este tipo de cosas? Fíjate, Susana, que el artículo 75 de la ley de... Miren, aquí estamos viendo la... Miren, nos confundimos, creo, un poco. Una cosa es que sea camioneta y otra es que sea de carga, pero así no se cargan las cosas. Y menos cuando estamos en una carretera. No, imagínate, velocidad es... Cuando la velocidad es... Exactamente. Si podemos ver un poquito de la imagen de la camioneta guinda, yo creo que la velocidad promedio es de 100, más de 100 kilómetros por hora la que va circulando. Imagínate cómo el aire puede levantar ese colchón, bueno, lo que pudiera suceder, ¿no? ¿Algún volantazo, alguna otra situación que pueda dejar en riesgo al conductor? Por supuesto. Te decía, solo para concluir, el artículo 75 del reglamento de tránsito para caminos y puentes federales, multa hasta con 30 a 60 veces la cuota diaria que establece ese reglamento. Estamos hablando de muchísimos salarios mínimos, pero sobre todas las cosas, el peligro que genera hacia los demás, ¿no? Así es. Y bueno, es común ver a las patrullas de caminos y puentes... ¿Qué? Circular por las diversas autopistas. Pero creo que el porcentaje es como menor. Entonces, yo creo que ahí nos confiamos, ¿no? Sí. Nos confiamos cuando vamos circulando por las autopistas, ya sabemos que llegan a menos de que haya un accidente, ¿no? Pero ojalá que esto no ocurra. Pues, un llamado a todos para que tengamos cuidado en eso. No dejen de enviarnos, por favor, imágenes, todas las imágenes al hashtag MeValeGrillo. Y por supuesto a los twitters de cada uno. A los twitters. Arroba NS Ortega, Bruno Mesa. Arroba Bru, guión Bajmesa. Y arroba C Montes de Oca. Ahí está. Bueno, pues si usted ya vio, también hacemos compendios de las imágenes que nos envía la gente a través de estas vías de comunicación. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Me va a alegrillo. Nos vemos el miércoles. Y bueno, pues el día de hoy tenemos invitados y así los presentamos. Hoy en nuestra mesa de atención, el respaldo de a quien corresponde está cuando más lo necesitas. Por eso, hoy nos acompaña el Colegio de Profesionales en Derecho. Sus abogados te atenderán de manera personal y resolverán todas tus dudas legales. Somos abogados del Colegio de Profesionales en Derecho. Si gusta hacer una orientación jurídica, llámanos. 51-66-2313 Sí, muchas gracias al Colegio de Profesionales en Derecho. Ellos le estarán respondiendo en el 51-66-2313 o bien directamente en casetas de atención. Ahí reciben al público y les dan asesoría personalizada. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sonia. ¿Cómo estás? Hola, Susi. Muy buenos días. Bueno, mira, aquí atendiendo a todo el público y además para darles consejos respecto de las situaciones jurídicas a las que se pueden enfrentar. Uno de los consejos principales que podemos dar es que antes de que firmen cualquier documento, el tipo de documento que sea, se acerquen a un profesional a que les digan las consecuencias que trae el que firmen o no firmen los documentos. Porque clásico que firmamos y no leemos las letras chiquitas o no entendemos ni siquiera lo que estamos firmando y por salir a veces de un problema inmediato nos metemos en uno peor. O confiar de más. Sí, también. Confiar de más de que no, pues es mi amigo o es mi comadre o cualquier cosa por el estilo. Firmamos y después las consecuencias son peores. Entonces nosotros nos estamos aquí para orientarlos. Si tienen cualquier duda al respecto, nos pueden traer el documento, una copia, en fin. Y nosotros les decimos, bueno, esto es a lo que se está comprometiendo, esto es a lo que se está obligando. Y en caso de que incumpla, pues estas serían las consecuencias, ¿no? Sonia, muchísimas gracias al público 5166233 o en casetas de atención. Vamos a... A las 11 y media tenemos el videochat precisamente de asesoría jurídica. Y vamos a una pausa. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en A Quien Corresponda y usted sabe que una de las vías de comunicación con nosotros es casetas de atención. Unos módulos que se encuentran afuera de las instalaciones de Azteca, Jusco, en Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal. Y precisamente en esa dirección se encuentra Fabiola García. ¿Cómo estás, Fabi? Muy buenos días. Hola, Susana. Muy buenos días. Saludos con muchísimo gusto. Efectivamente. El día de hoy, lunes, es Día de Abogados. Invitamos a toda la gente a que venga. Aquí si tienen algún problema, hay un abogado, un experto que le va a dar una asesoría jurídica, como el caso de la señora Virginia Galván. Muy buenos días. Bienvenida. Ella nos comentaba, Susana, que hace 10 años padece de taquicardia. En el 2012, su médico del Issste le mandó a hacer unos estudios, los cuales les han sido negados. ¿Qué ha pasado, señora? En 2012 me mandaron a hacer tres estudios de cardiología, de Holter, de prueba de esfuerzo y ecocardiografía, de parte del hospital Tacuba, al 20 de noviembre. Me fueron negados en el hospital 20 de noviembre y me remitieron nuevamente a mi hospital Tacuba del Issste. Ok. Pero además de esto, ella nos comenta que en el 2013 le diagnosticaron cáncer de mama y ahora el médico, el oncólogo, le está pidiendo otros estudios, unos nuevos estudios, ¿verdad? Sí. De hecho, es un estudio muy importante de oncología que es gamma-grama óseo para descartar que el cáncer se haya extendido a mis huesos. Entonces, para mí es muy importante que me apoyen para que me hagan ese estudio del gamma-grama óseo y también me fue negado en el hospital 20 de noviembre. ¿Cómo que le fue negado? ¿Mande? ¿Pero por qué le han negado este estudio, señora? ¿Qué le han dicho? Bueno, de hecho, en la parte administrativa a nosotros como derechohabientes no nos corresponde tramitarlo. Simplemente nos dicen que no, no se puede hacer. Ahorita el estudio está de regreso en el hospital 1 de octubre y ahí me dijeron que de dos a tres meses me pueden decir si me van a subrogar el estudio o no. Entonces, realmente para mí es muy urgente porque pues el cáncer avanza con rapidez. Entonces, está un dato importante también que hay que destacar es que la señora tiene una cita el 10 de febrero con el oncólogo y requiere forzadamente sus estudios. Nos comentan que la traen de un hospital a otro, pero lamentablemente no le dan atención y tampoco les dan, les han hecho esos estudios que realmente le hacen falta. Así es. Bueno, para empezar, la cita del 10 de febrero ya está encima. Y luego, Fabi, tantas veces escuchamos en campañas que lo importante es prevenir, sobre todo en cáncer de mama, que hay que estar prevenidas, que hay que hacerse los estudios. Ahorita a Virginia ya se le detectó. Me imagino, Virginia, que está a tiempo la detección. Sí, de hecho, la detección fue muy a tiempo. Ya me hicieron la cirugía correspondiente y ahorita nada más viene como siguiente paso la quimioterapia. Y entonces, para poder hacer la quimioterapia, son varios estudios y el más importante es justamente el del gamma-grama óseo. ¿Y usted ya lo cotizó por fuera? No. Bueno, pero es un servicio que entendemos, lo debería de dar el Issste. Por supuesto, ella nos comenta que no tiene el recurso para poder hacerlo en un particular. Es por eso que está esperando la respuesta del Issste, que son tres meses que le están dando para ver si el estudio va a ser subrogado o no. Muy bien. Bueno, Virginia, pues, ¿qué le parece si solicitamos la atención del licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, director general del Issste? Bueno, vamos a solicitar que esto lo revise. ¿Cómo es posible que no le puedan dar ese estudio y que luego tenga que tardar más de tres meses y luego el cambio de cita? Y bueno, un reloj. Sí. Vamos a esperar respuesta por parte del Issste. Virginia, si nos permite, Fabiola, un momentito más. Claro, Susana. Muy bien. Vamos a Chihuahua porque comentan que alguien abusa de su confianza. Luli y su esposo fueron defraudados por un sujeto a quien le prestaron un dinero que jamás volvieron a ver. El año pasado mi suero le prestó dos mil pesos a un muchacho que iba a rentarme las placas. Bueno, quería que yo le rentara las placas. Entonces no se me hace justo de que esos dos mil pesos se queden en el aire. Desde la deuda la persona se ha escondido para no pagarles, poniendo en aprietos al matrimonio que hoy busca se haga justicia. Sí, no, no, me entregó mis placas y me dijo que como no había trabajo en el sitio donde tengo mis placas y que se le echó también su carrito que no podía ya seguir trabajando. La pareja sobrevive trabajando en lo que puede desde casa, pues por su discapacidad les han cerrado las puertas cuando buscan una oportunidad de empleo. Desesperados por mi suegro, él no nos pide ese dinero, pero nosotros en agradecimiento le quisiéramos liquidar esos dos mil, pero no podemos. Su otra manera de salir adelante era con una beca que dejaron de recibir hace tiempo, a pesar de reunir los requisitos para obtenerla. Porque también ya tenemos como cuatro años que nos salimos becados de gobierno, metemos solicitudes y pues no nos salimos becados. Lo que piden es que la autoridad los ayude para recuperar el dinero que de buena fe prestaron, ya que no tienen forma de reponerlo a su familiar. César Mendoza, a quien corresponda. Miren nada más, dos mil pesos que en este momento representan todo para esta familia. Y lo malo es de confiar en gente en la que no debemos confiar y ahí están las consecuencias. Y bueno, pues solicitamos la atención del licenciado Jorge Enrique González Nicolás, fiscal general del estado de Chihuahua, para que de alguna forma pues ayude a esta familia a buscar a la persona esta que no les quiere pagar. Y que pague, de alguna forma dos mil pesos, pues ahorita ya deben ir corriendo bastantes intereses. Vamos a una pausa y regresamos. A quien corresponda también se encuentra en Facebook. Un espacio donde encontrarás toda la información del programa, además de contenido adicional con el que podrás estar en contacto con nosotros. Solo ingresa a www.facebook.com diagonal a quien corresponda y conéctate. En Facebook y les recordamos que 11.30 de la mañana en punto a través de TV Azteca Diagonal AQC. Tendremos video chat de asesoría jurídica. El día de hoy el Colegio de Profesionales en Derecho hablará de vivo a voz con usted a través del video chat. Donde usted ya sabe, ingresa a este portal, manda su pregunta, su mensaje. Nosotros lo leemos en vivo. Y de esa forma, los abogados le plantean una respuesta certera a la pregunta que usted está planteando. Todo esto a través de internet en www.tvazteca.com diagonal a QC. Y en el 2009, Grupo Salinas lanzó una convocatoria a todos los mexicanos para que juntos limpiemos nuestro México. Como parte de la campaña Limpiemos Nuestro México, se llevó a cabo la premiación a las distintas brigadas y categorías que participaron el año pasado. Durante el evento, el presidente de Grupo Salinas, contador público Ricardo Salinas Pliego, destacó la importancia que tiene la unidad entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil para buscar acciones que favorezcan a la nación. Tenemos de alejarnos de este concepto de gobierno y gobernados, donde el gobierno hace todo y los gobernados no hacemos nada, a un concepto de servidores públicos y ciudadanos responsables, todos de la cosa pública. Expresó que parte de la esencia de esta campaña impulsada por el grupo es precisamente acercar a todos los sectores sociales buscando un mismo objetivo. Esto es exactamente el tipo de sociedad civil que tenemos que buscar, donde estamos todos involucrados en la solución de los problemas. Este es nada más un ejemplo, si se puede recoger la basura, también se puede resolver la inseguridad de Michoacán, también se pueden resolver las grandes carencias de nuestro sistema educativo, pero tenemos que involucrarnos más. Entre los invitados, se contó con la presencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien dijo estar atento a la campaña desde sus inicios en el 2009. Don Ricardo, no puedo nada más que felicitar a Grupo Salinas por esta espléndida iniciativa. De verdad, de corazón, no solo como funcionario público, sino sobre todo como mexicano. Enfatizó que acciones como Limpiemos Nuestro México contribuyen de forma importante a penetrar en la mente de la población. Yo espero y estoy seguro que programas, acciones como esta de Limpiemos México, nos va a ayudar a que cada día los mexicanos seamos más conscientes de no tirar la basura en la calle, de no tirar la basura en el campo o en nuestros bosques. Fuimos siete millones y medio de personas que participamos el año pasado, recolectando 37 mil toneladas de desechos sólidos a nivel nacional durante cuatro horas en un solo día. Este año, la campaña se llevará a cabo el próximo 25 de mayo. Con la cámara de Luis Aguilar, para quien corresponde, reportó Alfonso Vargas Torres. Así es, pues la responsabilidad es de los ciudadanos. Si no tirábamos basura, realmente no tendríamos que recoger. Tiene de aquí al 25 de mayo para armar su brigada e ingresarla en el portal de Fundación Azteca. Limpiemos Nuestro México. 25 de mayo vamos a limpiar Nuestro México. Y aquí está con nosotros Odette Ángel. Hola, Susi. Muy buenos días. Bien, bien. Bueno, Susi, pues te comento. Como sabrás, en la actualidad ahora es muy fácil que las personas puedan hacer sus denuncias ciudadanas por medio del teléfono celular, graban sus videos y, bueno, tal es el caso de Meva Alegrillo. En este caso, esta familia fue a León Guanajuato. Y, bueno, ahora están padeciendo esta injusticia, como ellos lo llaman por parte de las autoridades. La familia que reportaron a través de su teléfono celular. Vamos a ver. La familia Hernández iba de paseo a León Guanajuato y aseguran que su único error fue dar una vuelta continua a la derecha. Unos policías municipales los detuvieron y los enviaron a pagar una multa. Yo decido grabar al policía porque se estaban burlando de nosotros y nos traían como la pelotita. Vete a pagar aquí, ve a pagar allá. Asegura que los policías municipales le agredieron para quitarle su teléfono celular. Me agredieron, lo cual me tuvieron incomunicada, lo cual se me hace una injusticia. Y el policía me acusa de que yo lo agredí cuando fue todo lo contrario. Afirma que uno de los policías dejó caer su cuerpo encima de ella y ya no pudo moverse ni seguir grabando. Después me llevan a la comandancia en calidad ya de detenida y ya me pusieron a disposición. Nunca se me dijo por qué me estaban encarcelando. Después de 27 horas, asegura que tuvo que pagar una fianza de 3 mil pesos. Levanté una demanda a la Procuraduría General y a Derechos Humanos porque me trataron como un criminal. Cuando no lo fui, mi error fue dar una vuelta a la derecha. Lo único que pide es justicia para ella y su familia. Que se les castigue y pues que son personas que por ser policías te abusan de su poder, de ser policía. El abuso de poder, de autoridad, el abuso de autoridad que tienen hacia las personas. Para quien corresponda o de tránsito. Y bueno, ellos dicen que el nombre del policía es Antonio Patlán López. Del segundo no se conoce el nombre. Eran dos policías. Y solo se conoce el nombre de Antonio Patlán López. ¿Y todo empezó por darse una vuelta? Dar la vuelta a la derecha. Les dijeron que era prohibida esa vuelta. Y de ahí empezaron a padecer todo esto. Por dar una vuelta a la derecha. Bueno, pues vamos a solicitar la atención de la ciudadana Bárbara Botellos Santibáñez. Presidenta municipal de León, Guanajuato. Y bueno, nos comentas que ya iniciaron a esta familia una denuncia en la Convención Nacional de Derechos Humanos. Ya, ya la hay. Bueno, pues vamos a darle seguimiento al tema. A ver, muchísimas gracias. A ti, sí, sí. Y vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos con mucho más en A Quien Corresponda. Está catalogada como una epidemia. Y se ha convertido en un problema de salud pública debido a la enorme cantidad de personas que padecen esta terrible enfermedad. En la actualidad es una de las principales causas de discapacidad en la edad adulta. La ruptura de huesos que provoca la osteoporosis afecta en México a alrededor de 5 millones de personas. Es por ello que la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, con el apoyo de un instruido grupo de médicos especialistas, publicó el libro titulado Osteoporosis. La buena noticia es que hacer huesos fuertes es posible a cualquier edad. No importa que se hayan deteriorado, es posible restablecerlos y restaurarlos. Esta obra ayudará a futuras investigaciones médicas a crear tratamientos y a crear programas sociales que reduzcan la incidencia y avance de la osteoporosis. Así es, una de las principales causas de discapacidad en personas adultas mayores. Y bueno, hay que estar muy atentos a hacerse los estudios correspondientes y a prevenir la osteoporosis. Ahora vamos a Veracruz con mi compañero Carlos Carpizo. Isabel, o como le dicen de cariño Chabelita, se ha ganado la confianza de los niños y padres de familia de la Escuela Primaria Constitución de Apatzingán. Pues lleva 45 años brindando sus servicios sin contrato, pero un inesperado despido causó el descontento por parte de los padres y ahora exigen que la directora la deje volver. La señora que está atrás de mí me dijo que doña Chávez la había sacado a la directora. Yo le pregunté a doña Chávez por qué, que no sabía, que porque dijo que nosotros no estábamos pagando los 10 pesos mensuales cada padre. Digo, si nosotros estamos pagando su dinero mensual, ¿por qué la corrieron? Es la que cuida a nuestros hijos. Ella se... que si los niños se quedaron hasta tarde, porque los papás no vienen, ella ahí se está como si fuera guardería. Nadie más se queda más que ella. No es justo que ella más de 35 años ha estado aquí trabajando para estar aquí en la escuela. Desde que se fundó la escuela está ella, ¿por qué la sacaron? No, sí, porque sí. Y es que Chabelita a pesar de sus 70 años seguía al tanto de los pequeñitos, sin importar la hora del día. La directora, quien dice ser nueva en el plantel, no nos quiso dar una explicación sobre esta decisión. Pues yo ahorita entré a hablar con ella y ella me dijo que pues la sociedad de padres de familia es la que no quiere pagar. Entonces yo le dije a ella, ¿entonces qué va a pasar los 40 años que ella trabajó? A la basura. Además exigen que los maestros le den más atención a los niños y que si hay cambios, que sean para bien. Padres de familia siguen atentos a esta situación e injusticia que se le está haciendo a la segunda mamá de sus pequeñines. Carlos Carpizo Terrones, a quien corresponda. Bueno, pues la directora del plantel sus razones tendrá, se los guardo porque no quiso comentar algo al respecto. Oiga, 45 años de trabajo prácticamente a la basura. Y mire que hay personas de la tercera edad que tienen muchísima más energía, más ganas y más necesidad de salir adelante que otras que tienen ahí entre los 20, 30, 40 años y nada, hacen de su vida. Así es que bueno, pues vaya la atención al licenciado Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación en el Estado de Veracruz. Vamos a ver de qué forma pueden ayudar a esta mujer de 70 años que tiene todas las ganas de seguir viendo por estos chiquillos allá en la escuela de Veracruz. Vamos a una pausa y regresamos. Hay mucho más. A quien corresponda, no se vaya. Síguenos a través de Twitter en arroba AQC Azteca para mantenerte en contacto con nosotros. El único espacio de la televisión mexicana con historias reales que busca soluciones reales. Recuerda, arroba AQC Azteca en Twitter. Así es, arroba AQC Azteca en Twitter y también Jorge Garralda, espera sus comentarios en arroba Jorge Garralda y de paso le dejo el mío, arroba NS Ortega. Ahora vamos a Coyoacán, Odette nos trae la siguiente historia. Hace tres años me separé del señor Sebastián Belkelfa, Yufed, y en su momento me amenazó de quitarme a los niños. Obteniendo una sentencia definitiva en donde asegura le otorgaron a ella la patria potestad de sus hijos y debido a esto su expareja no se quedó conforme. Un día soy detenida por aproximadamente 40 policías. Me ingresan al reclusorio de Santa Marta. Afortunadamente, después de dos días salió libre, pero su tormento no terminó. El magistrado Lázaro Tenorio Godínez de la Primera Sala de lo Familiar modifica la sentencia de la primera instancia y entonces nos otorga la guardia y custodia compartida y de esa guardia y custodia compartida me quitan a mí un día para un régimen de visitas que le dan a este señor. Declara que el magistrado no tomó en consideración todas las pruebas suficientes que se tenían en contra del padre de los menores y que en todo favorecen a su expareja. Hay peritajes en psicología en los cuales se estipula que el señor no es apto para tener la guardia y custodia. Conforme a las pruebas que obran en autos, se dicte una sentencia congruente en donde se vea el bienestar e interés superior de los niños. Para quien corresponda, o detraje. Bueno, pues ahora la guardia y custodia la están compartiendo padre y madre, pero Claudia Bercerril no está conforme con esta sentencia y dice tener todas las pruebas suficientes para demostrar que su expareja no está capacitado para tener de cerca a su menor hijo. Así es que solicita la atención el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. También asesoría jurídica, por supuesto que se la proporcionaremos, y al licenciado Rodolfo Ríos Garza, procurador general de justicia del Distrito Federal. Cualquier respuesta o seguimiento al caso, obviamente estaremos muy al pendiente. Ahora vamos a Morelos con mi compañero Eugenio Zamora. Eugenio nos trae la siguiente información. Muchas personas adquieren seguros de vida con el fin de no dejar desamparada a su familia. Estos seguros deberán ser cobrados por él o los beneficiarios en tiempo y forma, a fin de no perder el dinero que el ser querido aseguró para sus familiares antes de morir. Esta situación la vivió Virginia Ocampo cuando descubrió que su padre había dejado un seguro de vida para ser cobrado por ella. La familia Ocampo-Oliver se mudó a Ensenada, Baja California, con el fin de rehacer su vida, después del dolor que dejó la partida del ser querido. Al empacar todo, pues no nos dimos cuenta de todos los documentos que de alguna manera mi papá había dejado pendientes. Este seguro de vida pretendía dar un respaldo económico a Virginia y a su madre. Sin embargo, nunca se enteraron del documento que su familia había previsto en caso de faltar. Hoy en día se sabe que el seguro de vida no tiene una vigencia para ser cobrado, pero la compañía aseguradora fue comprada por otra institución dedicada al mismo giro, lo que hace complicado el cobro del seguro que dejó el padre de Virginia. Hasta ahora, el caso sigue abierto y las autoridades en temas financieros con Ducef sugieren a Virginia realizar un expediente que deberá ser presentado ante la nueva aseguradora para dar con el historial del seguro adquirido hace más de 20 años. Así, 20 años, pero bueno, ellas tienen toda la esperanza de poder cobrar este seguro y solicitamos la atención del licenciado Mario Di Constanzo, presidente de la Conducef, y a la profesora Silvia Salazar Hernández, presidenta municipal en Jutepec, Morelos. Sobre si alguna forma nos pueden ayudar. Y el día de hoy está con nosotros Adrián Castro. ¿Cómo estás, Adriáncito? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Qué nos traes el día de hoy? Oye, yo traigo buenas noticias, seguimos con el encargo de señor Jorge Garralda, aunque no esté él, seguimos trayendo buenas noticias, y la nota que te traigo es sobre una entrega muy especial, una muy alegre. Un empujoncito. Un empujoncito. Vamos a ver. Vamos a verlo. Hace algún tiempo la señora María Guadalupe se comunicó con el programa Quien Corresponda. La historia se la presentó en este espacio mi compañero Rubén Monroy. Padezco de diabetes y pues de ahí fue las consecuencias. Primero querían amputarme mi pie, no quise, pero ya fue tarde y ya no hubo más que amputar la pierna completa. Desde entonces no trabaja ni puede salir de su casa. La voluntad de una persona de superarse no puede ser ignorada, así como el equipo de Quien Corresponda no echó en saco roto la solicitud de doña María, razón por la cual la visitamos nuevamente. Tuve la necesidad de hablarles para pedirles una ayuda. Yo estoy en la mejor disposición de poder trabajar, pero mi oficio es costura. ¿Y la máquina de coser? Pues exactamente, o sea, yo tengo las ganas, pero no hay las herramientas. Gracias a la ayuda de nuestros amigos de Brother, le dimos una grata sorpresa. Era lo que necesitaba para dar, como se dice, un empujoncito nada más, para poder generar algo. Ahora sí puedo buscar trabajo para hacer aquí en mi casa. Estoy muy agradecida con ustedes y qué bueno que me pudieron ayudar con esto. Se los agradezco muchísimo. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a la voluntad de ayudar de alguien más, hoy doña María tiene en sus manos la oportunidad de emprender un negocio propio y construirse por sí misma un futuro mejor. Por eso me acerqué a ustedes, porque me dieron mucha confianza. Adrián Castro, a quien corresponda. Fue un empujonzote realmente, ¿eh? Fue un empujonzote. La verdad es que a muchas mujeres les encanta esto de la costura, entonces no se nos da tanto a los hombres, a quien sí, pero pues... A ella, sobre todo a ella porque se dedicó toda su vida a eso, entonces es una superherramienta y pues gracias a Tomy Kawakami, presidente de Brother Internacional, él pues fue el que dijo, recibió el caso y dijo, sí, vamos a dársela. Vamos a apoyarla. Y siempre nos ha apoyado, esta empresa siempre nos ha apoyado con esas donaciones. Muchísimas gracias y bueno, lo que bien se aprende nunca se olvida. Y ahí está el ejemplo con María Guadalupe Galeana, quien ahora con esta donación pues va a poder tener un ingreso más a su casa. Valerse por sí misma y eso ya es para ella un gran empujón. Y es un gran ejemplo para otras personas que pues estamos completas, ¿no? Claro, claro. No nos hace falta absolutamente nada. Sí, hay quien se está quejando por nimiedades, ¿no? Así es, es un gran ejemplo, hay quien a quien corresponda. Muchas gracias, Adrián. Gracias a ti, eso sí. Bueno, ahora vamos a... Con Alfonso Vargas Torre nos comenta que alguien está cobrando una cuota innecesaria. Vamos a ver por qué. Inconforme se encuentran algunos vecinos de este edificio en la calle de Tokio, Colonia Portales, con las personas que integran la administración del inmueble, pues dicen que cobran cuotas innecesarias y ocultan información de los gastos. Si yo les digo que necesito los libros, uh, empiezan a que vamos a llevarlo a la asamblea. ¿Por qué se los van a prestar, señor José Luis José? Si yo soy condomino y tengo derecho. Aseguran que el último cobro que solicitaron fue de 500 pesos para reparar unas grietas, pero el administrador anterior nos comentó que los 150 pesos mensuales que pagan de mantenimiento alcanzan tanto para los gastos corrientes como para los extras. Alcanzaba muy bien, alcanza para muy bien y hacer reparaciones y gastitos que se hacen. Naran que han existido ya varios enfrentamientos verbales que han terminado por ventilarse en la Procuraduría Social. Nada más dice que lleguemos a conciliar. ¿Cómo vamos a conciliar con estas personas? Simplemente lo que queremos es que nos den cuentas claras. Buscamos a la administradora, quien fue señalada como Margarita Nieto Castañeda, pero no se encontraba en su domicilio. Para quien corresponde, reportó Alfonso Vargas Torres. Bueno, pues ahí está la inconformidad de todos estos habitantes de este inmueble. Realmente es muy complejo. De verdad que lo hemos visto en muchos casos a quien corresponda antes. Están registrados por la Prosoc. Así es que solicitamos la atención del licenciado Alfredo Hernández Raigosa, procurador social del Distrito Federal, quienes ya tienen un expediente al respecto. También el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal. Que bueno, ya saben qué es lo que está ocurriendo en esta unidad habitacional. ¿A qué vamos? Vamos a ir con manzanas. ¿Con manzanas? Bueno, vamos con manzanas. Seguramente al realizar una compra o llevar a cabo algún trámite, le han solicitado datos personales, como teléfono o su dirección. Pero ¿sabían que deben notificarle qué es el uso que les van a dar? Hoy con manzanitas le hablaremos sobre el aviso de privacidad. El aviso de privacidad lo que quiere decir es la obligación que tienen quienes recaban mis datos de informarme, para qué los están recabando y para qué los van a utilizar. Este aviso debe ser dado por cualquier persona que maneje base de datos, pero ¿de qué forma me pueden informar el uso de estos? Hay diversas modalidades, de tal forma que sea fácilmente cumplible por quienes van a recabar los datos. Puede ser informático, puede ser físico, cuando yo acudo a un establecimiento. El encargado de velar por qué esto se cumple es el IFAI, quien además de garantizar el acceso a la información, también se encarga de la protección de datos. Ya lo sabe, antes de proporcionar sus datos, primero revise y autorice el uso que se les dará. Con información de Luisa Aguilar, para quien corresponda Felipe Mimbrera. Ahí está, ojalá que le haya quedado muy claro. Y el IFAI es la institución encargada de revisar que todo esto se cumpla. Usted puede pedir más información si visita la página www.ifae.org.mx o llamar al 01800 IFAI 835 43 24. Y en este momento nos enlazamos a tu ciudad. Perfecto, y ahora nos enlazamos con mi compañera Lina Loe Soto Amorelia. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto desde el corazón de la capital michoacana para reportarles el caso de una abuela que está bastante mortificada por su pequeño nieto Ramoncito, quien tiene ocho años de edad, él padece desde su nacimiento una malformación en su cuerpo. Son de escasos recursos y no tienen el dinero para cubrir todas las necesidades que requiere este niño. El panorama se complica aún más cuando la abuela está a punto de perder la vista. ¿Pero qué les parece si conocemos a detalle esta historia? La falta de recursos ha imposibilitado a la señora Gloria para que su nieto sea atendido de la neurofibromatosis que padece desde su nacimiento. Ramon tiene ocho años de edad y su fortaleza es más grande que su enfermedad, a pesar de que no tiene la faja que lo ayuda a disminuir el dolor. El dolor de espalda está muy fuerte. ¿Y el corset que usas, ¿te sigue sirviendo o no? Ya no me viene. Así que piden ayuda para conseguir el corset que tanto necesita. Mi nieto necesita un corset para que le proteja, porque de un dado caso en un golpe que se dé puede lastimarse. Virginia es una vecina que desde hace un tiempo ha apoyado a esta familia que vive en una casa prestada. Me comentó que usaba un corset, pero que ahorita todavía no se lo podía cambiar porque le costaba como seis mil pesos. Si corre y se pega donde no tiene protección, pues sí le afecta bastante. Un día se cayó y le quedó lastimada su mano como una semana. En septiembre del año pasado Ramon tenía cita en la Ciudad de México. Sin embargo, no acudió debido a que su abuela padece diabetes y está perdiendo la vista. A la hora que he tenido mi problema de la vista, pues me tocaba el 12 de septiembre, pero me dio miedo irme así porque dije yo que tal, pues que me pase algo a mí y él solo por ella. Así que solicitan apoyo para comprar el corset y así mejorar la calidad de vida del pequeño Ramón. Que me ayuden para mi corset que ya no me duele la espalda. Con imágenes de Oliver Pérez, a quien corresponda Lina Loes Soto. Les comento que la mamá de Ramosito no se ha hecho cargo de él totalmente debido a que también padece esta enfermedad. Sin embargo, está más avanzada. Así que nosotros nos estamos dando a la tarea de buscar ese apoyo para comprarle el corset que tanto necesita el niño y así tenga una mejor calidad de vida. Por otra parte, les comento que nos acercamos ante las autoridades de la Secretaría de Salud para ver de qué manera podemos ayudar a su abuelita. Estamos buscando esa afiliación al Seguro Popular y darle un seguimiento porque al parecer padece diabetes. Las autoridades educativas en las que está estudiando el pequeño se han acercado a ellos también a buscar esa ayuda que tanto necesitan porque de verdad viven en extrema pobreza. Esperamos tener pronto muy buenas noticias. Este es mi reporte. Muy buenos días. Regreso contigo al estudio. Así es, Lina Loe. Muchas gracias. Estamos seguros que así será. Mire, para esta familia es muy complicado viajar y trasladarse al Distrito Federal donde originalmente se les pudo haber dado esa atención, esa ayuda. Es muy complicado y bueno, ya vemos que la abuelita de la señora Gloria, pues padece esta enfermedad, esta diabetes. Entonces, solicitamos que el corset sea pues donado allá directamente en Morelia, ¿no? Bueno, algún estado que quede muy cerca de donde viven ellos y sabemos que hay alguna empresa o alguna institución que pueda ayudar a esta familia. Salome, ya no. Bueno, regresando, vamos con Salome Vivanco. Vamos a una pausa y regresamos. Salome Vivanco. Salome Vivanco. Como dice mi amigo Jorge, no se deje. Salome Vivanco. Gracias por continuar con nosotros. Y Rubén Monroy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nos traes información muy importante. Muy importante sobre todo para quien quiere comprar un auto, comprar o vender. ¿Sabes por qué? Muchas veces hemos, en este mismo espacio, tenido casos en los que las personas que realizan una compraventa de autos se ven con el problema de que estaba remarcado, que estaba reportado como robo. Sí, que estás comprando un auto robado. Y ahí empiezan los problemas que incluso los llevan a perder el patrimonio. Veamos la nota. Con la finalidad de reducir la compraventa de automóviles con reporte de robo o con piezas remarcadas, hace unas semanas la Procuraduría Capitalina implementó el programa Comprasegura. Lo que pretendemos es apoyar a la ciudadanía que desconoce el hecho de que precisamente al comprar o vender un vehículo hay que verificar que tenga los papeles correctos y que el vehículo no tenga una procedencia ilícita. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces son vehículos que están remarcados, que están alterados, que tienen documentación falsa, apócrifa. La dependencia no forma parte del trato en la compraventa. Nosotros nada más le vamos a dar el servicio, la certeza de que ese vehículo que está comprando no tiene ninguna procedencia irregular para que no ponga en riesgo su patrimonio o no ponga en riesgo su libertad. El trámite requiere aproximadamente de una hora y es necesario llevar tanto los documentos como el vehículo. Los documentos se van a fotocopiar y se van a escanear para tener un archivo en electrónico y tener un archivo físico en copias. ¿Y el automóvil? Saben perfectamente en dónde están esos números de identificación y aparte de buscar que estén correctamente, los van a decodificar para darle la certeza de que ese vehículo sí corresponde a ese año, a ese modelo. Usted puede ser un vehículo que de manera general esté bien, pero que traiga una computadora robada o que traiga un motor con reporte de robo y eso implica también una responsabilidad penal. La única autoridad que les va a dar una constancia somos nosotros. Es una tarjeta de identificación vehicular que trae información. Toda esa información va a nuestra base de datos. Si usted va a comprar un auto usado, realizar este trámite puede evitarle muchos dolores de cabeza. Si yo compro un vehículo sin tomar precauciones, puedo estar cometiendo un delito, que es este encubrimiento por receptación. El trámite es completamente gratuito. Pueden acudir directamente aquí al módulo que está ubicado en la calle de Doctor Vertis, número 59, Colonia Doctores. Para quien corresponda, Rubén Monró. ¿Qué te parece una manera facilísima de asegurar una compraventa de auto y no meterse en problemas de agresos? Facilísima y Rubén, el que nada debe, nada teme. Así es que su vendedor no quiere ir, pues mejor no compre el automóvil. Nos vamos Rubén, muchísimas gracias. Gracias. Nos dejamos con nuestros amigos de Hola México y por supuesto con la programación de Azteca 7. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente día. ¡Gracias!